El municipio de Anzuategui, ubicado al norte de la capital musical de Colombia, celebró del 19 al 23 de julio sus tradicionales fiestas en esta importante región del departamento del Tolima. Fiestas que fueron engalanadas por la belleza y tradición de la región, donde su alcalde Alfredo García se encontró complacido por la aceptación del público tanto local como turistas que visitaron este municipio. A ver, al departamento le podemos decir y a todo el país que Anzuategui es un paraíso, que a Anzuategui el que no lo ha visitado se lo ha perdido, que tenemos la cultura, que tenemos muchas cosas que ofrecerle y la amabilidad de la gente todo lo más. Aquí estamos hoy celebrando las ferias y fiestas y gracias a Dios todos los eventos que se han realizado han sido un éxito. Dentro del marco de estas ferias y fiestas también se celebró el Día del Campesino en esta región. Sí, efectivamente, mire, esto es un reconocimiento que se le hace a la gente que trabaja, a la gente que exige también, que así como aportan también exigen y eso es lo que nosotros queremos, que cada uno se sienta recompensado en cada una de sus labores que hacen y en cada una de sus actuaciones. La máxima autoridad del municipio de Anzuategui se encontró satisfecho por el poder de convocatoria y por el desarrollo que tuvo culturalmente el evento, además del reinado. El evento que tuvimos fue un evento cultural donde participaron 15 reinas y 16 con la reina que entrega el cetro y la corona, pero de verdad nunca se había visto un espectáculo tan importante y con tanta participación como el de hoy. Dentro de las ilustres personalidades que visitaron al municipio de Anzuategui se encontraba un artista de trayectoria y renombre nacional, Juan Carlos Sarabanda, a quien el alcalde le hizo su presentación y le dio la bienvenida. Y a Juan Carlos Sarabanda, que después de 16 años volvemos a tenerlo aquí en el municipio de Anzuategui. ¡Un aplauso para él! Juan Carlos no fue ajeno al recibimiento que le hizo el alcalde Alfredo García. Tenemos campesinos, don Luis alcalde, dos demás campesinos que los que hay acá. Ese honor de ser campesino de verdad que para mí es muy agradable. Y esta fiesta es para los campesinos de Anzuategui. ¡Vamos! 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 Otra artista de renombre nacional que engalanó estas fiestas fue Lady Juliana. Que me rasque todo lo que quieras porque este pica pica no lo puedo aguantar Si sigo así con este pica pica seguro que muy pronto me voy a lo quecer Quiero que venga muy pronto papito y me rasque por delante y me rasque por detrás Quiero que venga muy pronto papito y me rasque por delante y me rasque por detrás Ay me pica por aquí, ay me pica por allá Ay me rasque por aquí, ay me rasque por allá ¿Dónde están todas las mujeres lindas? Ay me pica, 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 ay me pica La coronación de la nueva reina estuvo precedida con el desfile de carrozas y la parte multicolor del municipio 2012 es la niña de Lisboa, Lisboa es la niña de un vecino de 2012, reina de El Foncón. Felicitaciones a la comunidad de Lisboa, a toda la gente, Lisboa fue reina campesina 2012. Las 36 veleras que nos van a apoyar, reina del folclor 2012, campesino, Lisboa, le hacemos entrega. Anzo Ategui se vistió de gala con las diferentes actividades programadas, la exposición equina grado B. En caballos, salista, monarca, mayor. La yegua número 13, montado por su montador. Para ver si de pronto llegamos a grado B. Y la yegua castaña. La corrida de toros. Y todo lo que engalana unas fiestas de primer nivel. Felicitaciones para Anzo Ategui, orgullo del departamento del Tolima. Felicitaciones para Anzo Ategui. Felicitaciones para Anzo Ategui.